Y miembros de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica celebraron la aprobación de la ley contra esta industria. Sin embargo, pidieron a las autoridades exigir a la empresa Oceana Gold pasar los 8 millones de dólares en concepto de daños al Estado. Es sumamente positivo, genera hacia la población salvadoreña certidumbre de que efectivamente no vamos a tener minería metálica en El Salvador. Que exigimos de que esta empresa haga efectivo el pago que incluya, por supuesto, los intereses. Agradecieron los esfuerzos de la Iglesia Católica por la recolección de más de 30 mil firmas, pues eso tuvo eco en los diputados.